¿Quieres implementar una huerta biodinámica? Acá te mostramos cómo. Generalda, cuéntanos acerca de su innovación. Nosotros acá trabajamos la huerta, lo que entiende, una parte tratando de trabajar la biodinámica, ¿sí? Quiere utilizar los abonos orgánicos para tener unos productos sanos, una huerta sana. Entonces lo que hacemos es, hacemos el compost en la casa, lo subimos y arreglamos la tierra para luego sembrar. Entonces, ¿cómo arreglamos la tierra? En este tiempo que ha sido de bastante lluvia, lo que hacemos es tapar el sitio donde vamos a trabajar. Lo tapamos con caucho negro porque nos ayuda a matar bichos que no nos favorecen para el cultivo. Y luego lo picamos, lo revolvemos con el abono, sembramos y cuando ya tiene la plantación por ahí unos 15, 20 días, aplicamos más abono y le echamos tierrita, lo que se llama por cal, para así tener unas excelentes plantas. Nosotros hemos sembrado cilantro, alberja, habichuela, zanahoria, repollo, tomate de agua, ají, tomate de árbol y plantas medicinales también. Las dificultades para trabajar biodinámico siempre tiene, es bastante grande porque tiene que ser uno autosostenible, ¿sí? Para aplicar los abonos, para hacer los abonos, tiene que tener uno totalmente todo en la finca. ¿Qué ventajas ve usted de trabajar así siendo biodinámica? Pues la ventaja es que uno garantiza el producto que sea 100% orgánico, que sea una plantación de que está seguro que va a comer algo limpio. Les habló Lady Prada desde San Vicente de Chucurí y estos son Innovaciones Campesinas.